Y tan imposible fue, aunque nunca logré olvidarte Después del tiempo pude salir adelante Y te cruzaste nuevamente en mi camino Me duele verte porque no será lo mismo Porque ya no hay vuelta atrás Lo nuestro fue un ideal Vuelves nuevamente para recordarme El amor que tuve y que no pude darte